Si quieres la ayuda a ti, lo que puedes pasar, arriba. A los que quiero mucho, un buen comparte, un buen comparte, un buen comparte, que me libero. Quiero cantar, 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 cantar. Quiero cantar, 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 cantar. Los que quieras volver a ti, la ayuda a volver a ti. A los que quiero mucho, un buen comparte, 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 que me libero. Quiero una vitalidad Quiero una vitalidad ¡Vamos! 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 ¡Vamos!